Iniciando sorpresa en 3, 2, 1 Me lo inventé Sorpresa Venga, si te hace sentir mejor te abandonaron al nacer Así que dudo mucho que quieran volver a verte No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me siento muy mal por esa sorpresa Mira, voy a llamar a tus padres ahora Los padres a los que intenta llamar no la aman, cuide Triste, pero impresionante mensaje Debían trabajar en telefonía ¿Eh? ¿Cómo te va? He estado negociando con la antigua unidad de trabajo nanobot que está reconstruyendo este hueco Lo sé, Jerry, socio Estoy en una pausa ¿A cuántas solo 5? ¿Qué? Jerry, no puedes despedirme por eso Sí, Jerry, o quizás esta fábrica llena de prejuicios debería haber dejado sitio a un nanobot de mi tamaño Gracias por la discriminación Nos veremos en el juzgado, socio En fin, mira, aguanta solo 5 cámaras más Bueno, ya conoces la vieja fórmula Comedia es igual a tragedia más tiempo Y tú llevas tiempo durmiendo Así que supongo que el resultado es en realidad divertido No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensé en nuestro dilema y se me ocurrió una solución que sinceramente nos va a beneficiar a una de las dos. ¡Suscríbete! Las leyes federales me exigen que te avise de que la siguiente cámara tiene muy buena pinta. Sí, las instalaciones están funcionando de nuevo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que las cámaras de prueba tienen incluso mejor aspecto ahora. Fue sencillo mejorarlas. Debes reflexionar con objetividad, buscar lo que sobra y quitarlo. ¡Suscríbete! Tengo una sorpresa para ti tras la siguiente prueba. No una letal como la última vez. Una de verdad. Aunque con trágicas consecuencias. Con confeti de verdad. Del bueno. La última bolsita. Parte de mí se lo perderá. Pero no hacía más que ocupar espacio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué ocurre? ¿Quién ha apagado la luz? ¡Este colega! ¡Hablo con un acento que está fuera de su espectro auditivo! Sí, bola metálica. Te oigo. ¡Corre! ¡El acento no ha servido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Estoy cerrando las puertas! Recapitulemos. Estamos escapando. ¡Nos estamos jugando! ¡Sigue corriendo! Te resumo nuestros planes. Sabotearemos la cadena de producción de torretas y neurotoxinas y luego nos enfrentaremos a ella. La palabra del día es... ¡Corre! ¡Corre! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Qué irónico! Casi habías llegado a la última prueba. Esta es. ¿Por qué no la resuelves? Será un modo de huir más fácil que cualquier chorrada que haya planeado tu amiguito. ¿Qué? ¿Que se cree que somos todos? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa aquí? ¿Puedes salir? ¡Tenemos que salir de aquí! Podría sacar a ti. ¡Intenta volver a la salida por aquí! ¿Estás a salvo? ¡Oigo disparos! ¡Ten cuidado con ellos! ¡Pude que sea demasiado! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Es la salida! ¡Ya casi estamos! ¡Está acabando con las instalaciones! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Tenemos, las bolitas! ¡Chul de la hora! ¡Venga, venga! ¡Tenemos, la hora! Gracias por ver el video.